Hola, tía Frida. Pásen, pasen. ¿Cómo están? Mal. Traemos terribles noticias. No, no. No me digan que encontraron el resto de la avioneta. ¿Qué, Patrick? Han detenido la búsqueda. No han dado a mi hijo por muerto. No, no, no puede ser. No. Que no hayan encontrado la avioneta no quiere decir que mi hijo esté muerto. Pero, Philip, han declarado Camposanto el lugar del accidente. ¡No! ¡Fuerza, Shirley! Resignación, mi amor, mi amiga linda. ¿Este quién es? Este es un amiguito, un amiguito de infancia. Se conocen desde chiquitititos. Es como si fuera su hermanito. Digo, su hermanita, porque no le gustan las mujeres. ¡No hay! ¿Y qué pasó? ¿Hay noticias? Sí, en serio. Estuvieron la búsqueda. Ya los dieron por muerto. Tranquila, tranquila. Malú. Pensa, pensa, pensa. No, pero, pero no han encontrado los cuerpos, ¿verdad? Por favor, Teresa, ya solo queda rezar por sus almas. La vida continúa, ¿no? ¡No! No. Si no han encontrado los cuerpos, ¿cómo me han podido abandonar la búsqueda? No me voy a dar por vencido. Claro. ¡Sobrevolaré la selva! Ya está.